Bueno, pues hola a todos, soy ZiggyNutruyu y estoy en una nueva serie Bueno, serie si queréis que sea serie, ¿sabes? Si apoyáis el vídeo, será serie Bueno, como veis, estoy en un juego que se llama Slime Rancher, seguramente muchos lo conoceréis ¿Y dónde se ha ido ese Slime? Os lo he cogido ya No, creo que es ese Ahora, cojo el Slime Y vamos a empezar, aquí ahora me está dando un poco de tutorial A ver, voy a meter esto aquí Ahora, vaca aspiraste un Slime ¿Por qué vaca aspiraste? Adquiriste comida deliciosa, sí, tomate Slimecitos míos Y tomate eso también Como veis, no es la primera vez que juego a Slime Rancher, como ya estoy un poco más listo A ver, intercambio, poradera, fuera de línea, vale Muy bien, pues entonces, para que no sepa como este juego, básicamente hay unos Slimes Que, si nosotros los cogemos, podemos hacer granjas con ellos Y aquí tenemos un montón de ellos, aunque no voy a usar tantos, la verdad Con esto me basta, pero los Flores sí que los quiero Las frutas también Aquí hay zanahorias Dos en concreto Vale, por lo visto aún no tengo Jetpack Y a ver, a ver si me han quitado una zanahoria, pero no pasa nada No nos vamos a enfadar Muy bien, a ver Hola ¿Cuál cojo primero, las gatitos o las...? Vale, voy a coger las gatos Las gatos, he dicho No Rápido Tú te vas fuera Yo te quería, ¿vale? Yo te quería El Roca, venga Que no se vaya Que venga conmigo Aunque yo quería uno de gato, porque Es mejor cruzar los de rosa y los de gato, porque los de gato solo comen carne Y los de rosa comen de todo Entonces, así no tengo que darle todo el rato carne Y va a ser mucho más fácil, pero por lo visto Los de rosa se han ido como de bien Bueno, vamos a ver Voy a coger esas zanahorias ahora Y voy a empezar Voy a tirar esto por aquí Vale, me han enviado un Star Mail Y no me voy a poner a leer, sinceramente, no me voy a poner a leer los e-mails Porque... Y toda la historia, porque si no... Esto se alarga mucho Y yo no quiero que se alargue Quiero que sea rápido, conciso y para toda la familia Así que bueno Voy a coger esto Que vale Bueno, aquí voy a recoger los Plots Que son las caquitas que hacen los Slimes Para quien no lo sepa Y con estas caquitas las vendemos y nos dan dinero Sí, nos dan dinero por caquitas Bien Nos dan 9 monedas por cada caquita No está nada malo Vale, tenemos 360 monedas Mercado de Plots Vale Eso, descubre los beneficios básicos Vale Y voy a comprar otro corral Para ir metiendo los Slimes Roca Que comen verduras Si no me equivoco Y debería empezar a comprar un huerto también Un huerto va a estar muy bien comprarlo Y también, si queremos que el tiempo pase rápido Podemos ponernos a dormir Aunque no sea de noche A ver, aquí tenemos uno de estos Por si lo queréis leer Yo lo cojo Ala, lo agarro Y ala, así está Si lo queréis leer, pon eso a ser vídeo y para Muy bien Ay, que no tengo el jetlock, es verdad No puedo hacer las cosas así Yo... Bien Ese parkour que se note Muy bien Vamos a ver que tenemos por aquí Y aquí tenemos una vaina del tesoro Pues tu ru tu ru Vale Por ahí no podemos llegar Por ahí hay un World of Slime también Y que no estaría mal empezar a darla de comer Voy a ver si puedo ir por aquí Vale, y ahora veréis al gordo slime, los que lo quieran ver, los que no lo quieran ver no lo veréis. Vale, aquí tenemos comida, que más se la voy a dar. Come, come, engorda por su favor, engorda por mí. Vale, esto es un gordo slime, me hay que darle mucho de comer hasta que engorde el todo y cuando engorde el todo, va a explotar. Ya sé que este juego es muy normal, es muy realista, sí, ya lo sé. Mira, aquí tenemos para desbloquear el mapa. Mapa desbloqueado, aquí está el gordo slime, como podemos ver. Aquí se puede ver perfectamente el gordo slime. Y, a ver, cierro el mapa. Y aquí tenemos slime caja, que se van a venir conmigo, si quieren, claro. Mira, los gatos, estos sí que los quería. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Los pollitos no los voy a coger, y los mosas no los voy a coger tampoco. Vale, el azul, que se venga conmigo. Eh, comida. Comida, mucha comida. Vale, aquí hay un pollito, creo haber visto, no. Es una gallina normal y corriente. Nos vamos a un sitio donde aparece muchos TARD. Vale, aquí es un sitio donde aparece muchos TARD, que cuando juntas un slime grande, que es cuando juntan dos pequeños, haces uno grande. Cuando juntas dos grandes, pues eso. Bueno, cuando juntas un grande con algo, entonces te sale un TARD, que es anfitrán, y lo que hace es ser malo. Te ataca y ataca a los slimes. Bien. Vale. Como veis, no son muy simpáticos los TARD. Vale, la zona ahora es para mí. Y bueno, a ver. Por aquí hay un camino que ahora mismo no nos lleva a ningún sitio. Aquí hay un gato gigante. Una lista del tesoro. Y bueno, vamos pa' casa. Que pronto sea de noche, o eso creo. A ver, el sol. Eso está bajando. Debe de quedar dos minutos para que se haga de noche. Ya en el vídeo, ahora que seguramente le habéis dado la barra de vídeo y habéis mirado cuánto en qué hora estaba para ver cuánto tardaría en hacerse en noche. Y aquí también hay un gordo slime, que es un gordo slime Hada. Que sólo pueden vivir en la oscuridad. Vale. Vamos por aquí. Vale. Y ahora nos van a atacar unos slimes, si no me equivoco. Por aquí te atacan unos slimes que están enfadados. No son TARD. Están enfadados porque no les han dado de comer. Ya sabéis, gente, dad de comer a vuestros slimes. Vale, tú fuera. He dicho fuera. Mejor me voy yo, eh. Es que me han dejado la vida tocada. Vale, voy a correr, que se me olvida que puedo correr. Vale. Vamos, hay que ir rápido, que se hace de noche. Vale, aquí hay algo que yo pueda coger. Que me interese. Parece que no. Mira, aquí hay algo de roca. Y creo que no lo he cogido. Vale, es que los de roca me dejen de hacer daño porque si no me voy a hacer mucha pupa. Y ahora se debe estar haciendo noche. Mira, ya empiezo a ver por ahí unas estrellas. Pues no, no son estrellas. Es que la pantalla de mi ordenador está asociada. Voy a coger aquí las pogo frutas. Zanahorias. Y mira, aquí hay más pogo frutas. Y queda una. Esto a la gordo slime le va a encantar, estoy seguro. Vale, esto me lo llevo yo. Esto también. ¡Ay! Que no puedo coger más zanahorias. Vale, y tengo 20 pogo frutas exactas también. Así que venga, pa' casa. Esto por aquí. Esto por aquí. Y de estas me las voy a llevar unas cuantas porque no quiero tantas. Y adiós. Vamos a dormir. Dormir hasta la mañana. Y regresar al rancho. Que mañana más bonita hace. Vamos a ver. Mis slimes. Uy. Tengo que hacer aquí un par de cambios. Vale. Los online tienen hambre. Les he de dar de comer. Para que no pasen hambre. ¡No! Alejaos de estos. Tengo que hacer las paredes grandes ya. Vale. Vale. A ver. He de coger los plods. O todos los que pueda, claro. Vale. Voy a coger estos también. Ya he visto que se me sale un slime, thank yous. Tú, venga. Adentro. Ahora te doy de comer. A ver. Aquí hay. No son plods. Son gallinas. Vale. Entonces. Yo voy por aquí. Y lo vendo, ¿vale? Tengo 200. Pero dejad de saliros, por favor. Vale. Ahora. Muros altos. Valen 350. Necesito más. Vale. Se me va a salir seguro. Vale. Para adentro todos. Vale. Creo que no salió ninguno. Vale. Pues necesito dinero. Vamos. Yo quiero dinero. Vale. Ya me quedan nada. Voy a darles unas zanahorias. Que os vayáis para adentro. Pues... Pero que lío están... Que lío me están haciendo eh. En serio. A ver. Voy a llevarme a la roca de aquí Venga, para adentro Y ahora vuelvo a por ti ¡Ay! ¡He tirado! ¡Uy! Casi de allí Vale Muy bien Voy a vender esto Y ahora ya tengo suficiente Muros altos Muy bien, podéis coger esto Y esto para adentro, ¿vale? Y creo que ya no queda nadie fuera Entonces vosotros ya queréis estar tranquilos Madre mía Vale Después ¿Qué debería hacer ahora? Pues debería ir a buscar plorts para ganar dinero O más comida para alimentar a gordos lime O cosas así, ¿sabéis? Así que vamos Aquí tenemos plorts Aquí tenemos plorts Vale Cajita rota Aunque tienen pinta de que si las lames Se hay para la fresa Se puede Tiene toda la pinta Pero no voy a la mía de caca de los lames Vale El correo lime está por aquí Pues vamos allá Vale, aquí Ya decía yo que era claro que no hubiera crecido nada Vale Vamos Esto por aquí Se ha llenado, se ha llenado, se ha llenado gente Nos dan una llave Slime rosas Y caca Vale No, no No os comáis la cuballa Uy, la remolacha La remolacha para mí No, la remolacha también la Vale, remolacha corazón la tengo Y voy a abrir esta caja un poco más lejos No, no, no Vale Muy bien, perfecto Yo quiero la cuballa Vale Ahí hay una islita que tiene buena pinta Seguramente no hay nada Vale, me llevo esto Y aquí hay algo que llevarme de comida Dime que sí Bueno Algo hay Vale Vamos allá ¿Quién es? Tú vas a morir Tú, slime, vas a morir Por haberme pegado Aquí quien me pegue va a morir Yo os lo aviso, eh Os lo voy avisando Muy bien, aquí, a ver Hay comida que yo pueda recoger No Sigamos Y ahora estamos No sé dónde estamos Aquí hay agua ¿Dónde estoy? Creo que en esta zona no he estado nunca Aunque tampoco hay nada interesante Creo que no he estado nunca Vale Creo que es por aquí Por donde debo ir, sí Va a haber recibido más Starmail Pero no lo quiero Ya ve Y voy a empezar a correr Ahora ya tenemos una llave Y eso nos puede Podemos usarlo para abrir Una puerta Que lógico, eh Que lo diría Una llave Para una puerta Guau A ver, voy a vender todo esto Y me quedo justamente en 299 A ver cuánto me piden Caja de música Yo quiero el recolector de... Vale, no Yo lo que quiero es poner Un jardín 250 Vale Lo haré de remolacha colazón Por ahora Eh Uf, dentro Uf Bueno, lo siento Pero ha llegado tu hora No me mires así, ¿vale? Ha llegado tu hora Y... Ha llegado su hora Vale ¿Y tú qué haces, eh? Venga, que no quiero Tener que sacar Al fin del mundo A nadie más Vale Comed todos los juegos frutas Muy bien Y vosotros Vosotros No tengo nada Para vosotros Hasta que no se haga de noche Vale Me piden Vale Necesito 4 zanahorias 5 tabis Slime tabis Y Un... Y una gallina pedrea Me da a mí que No lo voy a coger así A mí seguir Vale A ver No se ha salido ninguna O se parece Entonces Esto por aquí Esto por aquí Vale Creo que voy a hacer otra granja Bueno Depende Red de aire 425 Debo... Tengo que hacer una red de aire Bueno, vamos a ver Cuando se haga de noche Voy a coger alguna slime Luciérnaga de estas Si no me acuerdo Fósforo Se llaman Y así Así tener Cualquier Conozca Las de... Las de roca Aunque bueno No puedo coger Slime fósforo Si no tengo No puedo agarrar Slime fósforo Si no tengo Si no tengo Pared solar Porque el sol Les molesta Así que... Creo que me voy A otra zona Muy bien Estas marcas azules ¿Qué son? Ah, vale Es indigonio Creo que es... No, indigonio no Hostia No lo sé Vale Aquí tenemos esto Que lo quiera leer Que lo lea Y sigamos Vale ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal la vida? Vale Os voy a dar de comer Tranquilidad Me vais a dar Vuestros... Vuestra... Vuestra... Y todos felices Yo os doy de comer Vosotros me deis caca Es un intercambio justo, ¿no? Vale Muy bien A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Todo por aquí Genial Y... Aquí está la puerta Oh... ¿Y qué habrá detrás de esta puerta? Pues si lo queréis a él Tendréis que esperar Al próximo episodio Ya sabéis Si queréis un próximo episodio Le dais un buen like Con todas vuestras cuentas Claro Eso es importante Importante No olvidéis suscribiros 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 No sé por qué he dicho suscribiros Pero bueno No olvidéis suscribiros Dadle a like Y... Nos vemos en el próximo Si lo apoyáis Compártelo con vuestros amigos Y... Adiós